Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, no vale con que nos contentemos con lo que dije a ustedes en la nota editorial. Es preciso que otros se pronuncen sobre el tema. Demar, ¿escuchó la intervención de Gustavo Petro ante la ONU? Pero claro, doctor Fernando. Bueno, la padecí, la padecí, la padecí, no la escuché, la padecí. ¿Alguna cosa nueva? ¿Alguna cosa interesante? ¿Alguna cosa que pueda conmover a otros países para que tomen decisiones importantes sobre este tema gravísimo del narcotráfico en el mundo? Pues, es que estuvo lleno de verso, de prosa. ¿Sabes? Me recordaba mucho una película donde un gran actor del cine mexicano se dirigía a una cosa muy parecida, ¿no? A un plenario de Naciones Unidas, hablándoles de lo que era su país. Se me pareció tanto a eso porque no había cifras, no había datos realmente relevantes, más allá de hacer comparaciones que me parecen terriblemente odiosas. Cuando el presidente Petro dice que los países, más o menos los desarrollados, los del primer mundo, persiguen la selva para exterminarla con la fumigación de los cultivos de coca, pues me parece que es muy poco juicioso. No, no, no puede decir que la selva es la coca que siembran en Colombia. ¡Qué vergüenza! No puede ser. Era lo que faltaba. Bueno, y que los países lo que están haciendo es persiguiendo la Amazonia con las fumigaciones, fumigaciones que no se hacen hace mucho tiempo. ¿Y erradicaciones de cultivos que, pues él mismo las paró? ¿O en este momento habrá algún grupo erradicador de cultivos ilícitos en alguna parte de mar? ¿Qué se sabe sobre eso? No, no, señor. No, no, no. No hay ningún lugar donde se esté ejecutando erradicación forzosa. Primero, porque es la línea del gobierno. Ha dicho que no puede haber erradicación forzosa, que lo que tiene que haber es diálogos, por lo que la coca no se está en estos momentos persiguiendo en Colombia. Y sobre todo menos en momentos en que han propuesto dialogar con 22 bandas criminales, entre ellas dos grupos terroristas, las FARC y el ELN. Entonces, pues esa fue la gran comparación del presidente Petro, que le pide al mundo que se ponga manos a la obra para proteger la Amazonía. Pero también recordemos que él ha dicho otra cosa en medio de su viaje a los Estados Unidos, y es que el carbón y el petróleo son el mayor mal de la humanidad. Uno no entiende cómo ellos pueden decir que el carbón y el petróleo son lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero guardan silencio y defienden la siembra de cultivos de coca. Eso no lo entiende uno. Él ha dicho que algunas pocas muertes. No, la coca no produce unas pocas muertes. El nivel de violencia parece que él no lo entendiera, o debe ser que él no sabe que la coca es la gran patrocinadora de los grupos terroristas en Colombia. Por una parte y por la otra parte, es la culpable de unas sobredosis que han causado la muerte a más de 100.000 personas al año en los Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. Esto no es un juego, señores. Esto no es un juego. Las sobredosis están conduciendo a mucha gente a la ruina moral, a la ruina personal, a la ruina económica y finalmente a la muerte. Entonces, muy bien. Y la Amazonia, ¿quién la está deforestando? Porque no dicen, bueno, es que están tirándole veneno a la Amazonia. En primer lugar, eso no es cierto. Eso no es cierto. No se está haciendo nada. Y cuando se hacía, eso no influía en los bosques. Eso influía en las plantaciones de coca y solamente en ellas. Es un herbicida, como son herbicidas tantos otros, y herbicidas que no causan daño, sino que son profundamente satisfactorios, positivos para el desarrollo agrícola y para el desarrollo ganadero, para el desarrollo de las tierras productivas, ¿no? Ah, sí, porque el glifosato es bueno para que los narcos quiten la maleza y preparen el terreno y siembren la coca. Para eso es muy bueno el glifosato. Pero, bueno, todos vimos el discurso. Sofi, también estuvo pendiente del discurso del presidente Petro, que yo no sé. Algunos dicen que fue más el discurso homenajeado, aplaudido y demás en las redes sociales que en los medios de comunicación en otras partes del mundo. Sí, hubo algo preocupante ante el discurso del presidente Petro, y es que igualó a Estados Unidos con Hitler. O sea, lo comparó con Hitler. O sea, acusó o prácticamente señaló, se fue en contra de las grandes potencias que tanto han ayudado al país durante muchos años, prácticamente tirando por una borda la diplomacia colombiana y la ayuda internacional. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y la gente aplaudiendo semejante discurso. O sea, se ve en contra de las potencias. Las grandes potencias que tanto han ayudado a nuestro país. ¿La gente es quién? ¿Los 60 que estaban en el escenario? ¿Los asistentes de diseño? Sí, doctor Londo. Pues, ¿60? Sí, señor, ¿60? Bueno, muy bien. Ese fue el auditorio que tuvo Gustavo Petro, ese fue el discurso. Y esas son las conclusiones. Es que no hay conclusión ninguna de ninguna especie. Bueno, Demar, sigamos hablando al oído. ¿En la Cámara de Representantes fue aplazado Escazú? Sí, doctor Fernando, a Escazú le faltan dos debates. Esos dos debates tienen que surtirse en la Cámara de Representantes. Ayer estaba planeado que se discutiera en la Comisión Segunda el proyecto que le da vida a Escazú y que mete a Colombia en semejante problema. Pero se ordenó el aplazamiento del debate, seguramente queda agendado para dentro de ocho días, porque han buscado que vaya la ministra de Ambiente para que hable de Escazú. La señora Muhammad, Susana Muhammad, que recuerden ustedes, está acompañando al presidente Petro en su viaje a los Estados Unidos. Entonces, ante la ausencia de la ministra para venir a defender el proyecto y hablar las maravillas de lo que supone Escazú, decidieron que lo mejor era aplazar la discusión y la votación. Primero quieren escuchar a la ministra del Ambiente sobre Escazú para luego proceder a la votación. ¿Y la ministra de Ambiente por qué? ¿Qué tiene que ver la ministra de Ambiente con el tema de Escazú? En la medida en que, doctor Fernando, el proyecto de Escazú fue presentado por el Ministerio de Ambiente del gobierno del presidente Iván Duque. Fue el doctor Carlos Correa, quien fue el ministro de Ambiente, el que presentó una y otra vez el proyecto de Escazú. Entonces, ese es el ministerio que lleva la bandera de defender y de mantener la discusión del proyecto en el Congreso de la República. Esa es la razón, pero además ella ha sido una defensora de Escazú, así que le cae muy bien, le cae como anillo del dedo. Bueno, y cuando el presidente Duque se obstinaba en proponer Escazú, ¿cómo lo defendía? ¿Cómo lo defendía su ministro del Medio Ambiente? ¿Cuáles son las ventajas de Escazú? ¿Qué es lo que Escazú le propone, le produce positivamente a la nación colombiana? Siempre el discurso estuvo encaminado en que Escazú lograría proteger de manera eficiente a los líderes sociales y además proteger la Amazonía y la selva colombiana. Oiga, ¿cómo se parecen estos presidentes, estos dos últimos presidentes, sobre ese aspecto fundamentalmente? ¿Cómo se parecen? Muy bien, entonces Escazú pospuesto en la Cámara, no por ninguna buena razón, sino porque no estaba la ministra y esperan escucharla en la Cámara para decir que los escucharon a todos y que finalmente aprobaron Escazú y finalmente nuestra soberanía se fue al demonio, porque en virtud de Escazú, cualquiera en cualquier parte del mundo se puede oponer a cualquier proyecto de desarrollo que haya en Colombia y las autoridades colombianas tienen la obligación de atender semejante demanda. Las autoridades colombianas no. Hay una autoridad específica en Escazú, que es la que interviene, ¿no, Demar? Claro, de hecho, doctor Fernando, con Escazú se abre la puerta no solamente para una jurisdicción especial ambiental que pretende crear Escazú, sino también la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no la Corte Penal, no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de donde hemos salido y de donde nos quieren regresar por cuenta del Tratado de Escazú. Y como usted lo dice, cualquier persona en cualquier parte del mundo que haga pues para que haya firmado Escazú puede sentirse parte y decir, oiga, aquí demando la presencia mundial de los ambientalistas para evitar que hagan este o aquella exploración, explotación, desarrollo minero energético o vial que afecta el equilibrio del ecosistema. Bueno, pero tengo que corregirlo en el sentido que de la Corte Internacional no hemos salido. Estamos esperando la sentencia que resuelve el problema de las aguas del Caribe para saber si son de Nicaragua o si son colombianas. Ese tema está pendiente. Eso se está adelantando en la Corte Internacional de Justicia. Pues, recordemos que en el 2012 la Colombia se había retirado y había denunciado el tratado para salir de la jurisdicción. El proceso sigue, pero Colombia ya se ha retirado del proceso. Tiene razón usted en que estamos esperando ese fallo. Estamos esperando ese fallo. Y en ese fallo podemos perder una gran porción del Mar Caribe. En la Corte Internacional de Justicia, eso promovido por Nicaragua, de la que somos tan amigos. Ya supimos, al fin, dónde estaba el obispo de Nicaragua que había desaparecido. El obispo de Nicaragua está preso, pero dicen que con prisión domiciliaria. Ese es el tratamiento que se le está dando al obispo por parte de las autoridades de Nicaragua. ¿Quieren acabar el servicio militar obligatorio? ¿Quién va a defender el país? ¿De qué se va a nutrir el ejército de Colombia? Cuéntenos de Mar, ¿qué es lo que pasa? Pues vea, doctor Fernando, este proyecto de acto legislativo, se los había yo comentado hace unos 20 días, resulta que el señor Humberto de la Calle, el pasólogo más importante que ha tenido Colombia en los últimos días, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se pretende, digo pasólogo porque fue uno de los firmantes del acuerdo de paz con las FARC, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca eliminar el servicio militar obligatorio para traer el servicio social obligatorio. Ayer hubo un amplio debate, una discusión, estuvo el ministro de la Defensa en la Comisión Primera del Senado de la República, donde hablaron de la necesidad de hacer ese desmonte del servicio militar obligatorio, pero dice el señor ministro de la Defensa que debe ser de manera gradual. No sé qué entienda por gradual, el caso es que cuando usted logra cambiar en la Constitución un artículo que decía que era servicio militar obligatorio para convertirlo en servicio social obligatorio, no lo está haciendo de manera gradual, usted está desapareciendo una institución jurídica. Pero pareciera que no lo entendieron y las mayorías terminaron dándole la razón al ministro, al doctor de la calle, y aprobaron en primer debate, de esos ocho debates que tendrá el acto legislativo, la idea de eliminar el servicio militar obligatorio en el país. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que hacer un muchacho, un jovencito que sale de bachillerato y que quiere su libreta? Ya no será libreta militar, sino libreta social. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Qué horror, solo de pensarlo me da escozor. No dicen, doctor Fernando, qué es lo que pretenden con el servicio social obligatorio. No lo dicen, porque evidentemente si es social no es militar. Y entonces, pues, obviamente van a querer desmantelar la fuerza pública, pero pareciera no interesarles. Hay servicio militar obligatorio en muchos países del mundo. Solo voy a decir algunos de ellos, en El Salvador, en Dinamarca, en Cuba, en China, en Qatar, en Camboya, en Grecia, en Israel, en México, en Paraguay, en Suiza, en Suiza, en Ucrania, hay servicio militar obligatorio. En Brasil hay servicio militar obligatorio. Pero pues ellos, de hecho, vuelvo y les repito, ellos no quieren lo que hacen con otros países como Estados Unidos, donde el servicio militar es optativo, es voluntario, sino que lo que quieren es desaparecerlo. El ministro dice que hay que hacerlo de manera gradual. No sabemos qué significa de manera gradual. No sabemos qué significa el servicio social. Además, en ningún momento se hace un símil de que ese servicio social se puede equiparar a lo que ha significado para la estructura militar colombiana el servicio militar obligatorio. Ellos hablan de que como vamos a la transición de un país en paz, ¿cómo le llaman a ellos? Eso tiene un nombre exacto. La paz total. Como vamos a hacer la paz total, seguramente ya no va a ser necesario el servicio militar obligatorio, ni el ejército, ni la policía. Allá nos llevan. Necesitamos entonces el servicio social, pero nadie sabe eso en qué consiste. Hacía rato de mar, no oía yo hablar, Mestrado José Leonidas Bustos, que se fue a vivir a Canadá, y allá está, cómodo y feliz, con una fortuna que hizo vaya uno a saber de dónde la sacó. Pero vive muy bien en el Canadá. Y ahora hay noticias de él. Cuéntenos, ¿cuáles son? Pues, en las últimas horas, la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento en contra del expresidente José Leonidas Bustos, de la Corte Suprema, por ese escándalo denominado el cartel de la toga. Quienes no lo recuerdan, el escándalo consistía o consistió en que algunos aforados pagaban enormes sumas de dinero a cambio de que les encabaitaran los procesos o que no les decretaran inclusive órdenes de captura. La fiscalía dijo que se trataba de un plan criminal que se ejecutaba desde la misma Corte Suprema de Justicia. Bustos está procesado por concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Por ahora, se sabe que está, pues, en el Canadá. Se ha dado la orden de captura. Vamos a ver si se produce o no se produce. Pero, aparentemente, todo mundo sabe que está ubicado en algún lugar de ese país, doctor Fernando. Bueno, está en algún lugar de ese país y quien expidió la orden de captura fue la propia Corte. Sí, señor, la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, obviamente no se presentará. Solicitarán, suponemos, la extradición, ¿no? Pero vaya que sí se ha demorado el caso, ¿no? Yo creo que llevamos unos cuatro años en esto. ¿Cuántos años llevamos con el tema del escándalo monumental del cartel de la toga? Un cartel formado por magistrados de la Corte Suprema de Justicias, entre otros por José Leonidas Bustos. decían los vecinos, los vecinos del barrio del Retiro, me parece, que los cuadros que sacaban eran unos cuadros valiosísimos. Nadie intervino, nadie hizo nada. Bustos hizo lo que le dio la gana con su fortuna, salió del país cuando le dio la gana, se fue a vivir al Canadá, donde vive muy cómodamente, seguro con los sobrantes del dinero que recibía como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Estoy haciendo una ironía, que espero se capte José Leonidas Bustos. Ahora, con orden de captura por parte de la propia Corte Suprema de Justicia. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Bueno, se van a encontrar Petro y Maduro en la frontera colombo-venezolana cuando ella se abra. ¿Cuándo se abrirá la frontera y cuándo se producirá ese encuentro que conmoverá al mundo? Un encuentro entre semejantes potencias. El encuentro China-Estados Unidos o China y Rusia tiene poca significación comparado con lo que será el encuentro de Petro con Nicolás Maduro. Pues, aparentemente, esto está planeado para el 26 de septiembre. En cinco días se produce el evento de reapertura de la frontera y se dice que estará Nicolás Maduro y podrá estrechar la mano con Gustavo Petro en la zona de frontera. No sé qué piense el mundo cuando vea a Colombia saludando al genocida. No sé qué vaya a mirar el mundo. Pero eso es un hecho. Por lo menos así lo han expresado que el 26, los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, en un punto que está por determinarse, se encontrarán ahí sobre el puente Simón Bolívar donde será el acto de apertura de la frontera Colombia-Venezuela. Demar, pero ahí hay un problema serio con los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, Nicolás Maduro es un delincuente que debe ser castigado. Y entonces... Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Bueno, entonces, a ver quién quiere ir a la frontera a ganarse 15 millones de dólares. Pero eso es un desafío a los Estados Unidos. y no creo que estemos para ese tipo de cosas. Doctor Fernando, después de lo que escuchamos ayer, estamos para todas las cosas. No, bueno, lo que escuchamos, pero lo escuchamos en la ONU, que no es de la jurisdicción de los Estados Unidos. El sitio de la ONU es un sitio completamente neutral a donde puede llegar cualquiera en virtud de tratados internacionales que permitieron que la ONU tuviera sede en los Estados Unidos, en territorio norteamericano, pero jurídicamente no. Jurídicamente allá se puede decir cualquier cosa, lo que le venga en gana a quien interviene en esos temas. Y ha habido intervenciones supremamente complicadas y supremamente agresivas. Pero, pues, no se trata de eso. Se trata de que ahora en la frontera colombo-venezolana se van a reunir Maduro y Petro. Y eso, le repito, eso es un desafío a la justicia de los Estados Unidos, que está ofreciendo dinero por la captura de Nicolás Maduro a quien necesitan juzgar por delitos que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos. Hay una cosa importante, doctor Londoño, que yo creo que vale la pena resaltar, y es que el presidente Petro le dará la mano a un prófugo internacional grave. Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Es un prófugo. Un prófugo perseguido por los Estados Unidos, perseguido judicialmente por los Estados Unidos, de manera que se trata de un desafío supremamente complicado. Y ahora, Colombia será socio de Putin. Yo insisto en que la gente no ha leído suficientemente el libro de Bill Broder sobre lo que es la corrupción en Rusia y sobre lo que es el señor Putin y sobre lo que está haciendo el señor Putin en Ucrania para que ahora tengamos con que vamos a ser socios prometedores de Putin. Eso no lo dice Putin sacado del sombrero. Si lo dice es porque ha habido contactos o con la cancillería o con la embajada. ¿Quién es el embajador de Colombia? Sí, por ahí viene. Yo creo que nos van a sacar del lado de Estados Unidos y nos van a llevar hacia Venezuela, hacia Rusia, hacia China, Irán, etcétera, etcétera. Putin se pronunció en favor de Gustavo Petro durante la bienvenida que le hizo al embajador de Colombia en Rusia, el señor Héctor Arenas Neira y los embajadores de Uruguay, Venezuela y otros países. Ahí estaba gente de Asia, África, Europa y Oceanía. Lo que ha dicho Vladimir Putin que todos los días está siendo más repelido por la comunidad internacional y pues obviamente por los países democráticos en el mundo es que sobre Gustavo Petro dice él y sobre Colombia dice es un prometedor socio de Rusia en América Latina con el que estamos interesados en mantener las relaciones de amistad. Es lo que ha dicho Vladimir Putin. Pero también sobre Petro ha dicho compartimos las palabras recientes del nuevo presidente Gustavo Petro sobre el enfoque constructivo hacia la intensificación de las relaciones en las esferas del comercio, la energía, la infraestructura, la ciencia y la técnica, la educación y la cultura. Esto lo ha dicho Vladimir Putin. Gustavo Petro no se ha referido a lo que significa que este sujeto lo haya saludado de qué manera. Bueno, muy bien. En eso estamos quedando lejos de los Estados Unidos y cerca de Putin. Yo les insisto, lean el libro, lean el libro de Browder porque es un libro histórico sobre lo que es la corrupción de Putin sobre la corrupción en Rusia. Eso es un hecho importante y la ley Ghanisky hay que tenerla en cuenta. Aquí en Colombia parece que no nos hemos notificado. Hay que buscar quién se da por notificado y quién empieza a trabajar por la ley Ghanisky que está aprobada ya en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países de Europa y en países del Asia. Vamos a ver pues esto cómo se desenvuelve. Y en un minuto estaremos con el representante a la cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid y hablamos con ustedes al oído. Ya tenemos las 7 de la mañana 46 minutos.